Para nadie es un secreto que nuestros niños, usted lo ve muchas veces, con un teléfono ubicado en un estante, una mesita de noche, y bailando, haciendo movimientos que no son adecuados para un niño o una niña. Padres dominicanos, padres dominicanos, le hago un llamado, denle enseguimiento a sus hijos, porque nuestros hijos se nos están yendo de las manos, la juventud se nos está yendo de las manos, las redes sociales es un alma de doble filo. Las redes sociales, como es educativo, para bien, también es para mal. Hay muchos niños que han aprendido cosas indebidas de lo que es TikTok, Facebook y las otras redes sociales. Usted, como padre, como tutor, tiene que darle seguimiento a su niño. ¿Qué está haciendo? Hoy en día hay niños de 12, 9, 8 años, que le tienen contraseña a su tablet, a su Facebook, a su Instagram, a su teléfono. Tienen contraseña, tienen contraseña, y usted, le hago una pregunta, usted se la sabe, miren esa imagen, miren esa imagen, miren cómo está la sociedad dominicana. El cerebro de un dominicano, miren lo que tiene en su cabeza, solamente. Mire eso. Solamente tiene Facebook, solamente tiene TikTok, cerveza los fines de semana, y mujeres para los tígeres y la juventud, que les gusta el teteo, y la juca. Solamente tiene eso. Nosotros tenemos que de pequeño meterle libros que lean para que aprendan, y así nosotros podemos construir una sociedad. Sociedad, como todos los dominicanos anhelamos, los delincuentes, los atracos. ¿Usted sabe cómo se cura eso? Si empezamos desde cero, dándole seguimiento a nuestros hijos. Padres y madres, vamos a ver con quién hablan nuestros hijos. Vamos a ver qué plataforma usan nuestros hijos. Señores, yo puse de castigo a mis hijos, a los niños míos yo les incauté la tabla, porque había uno que en la madrugada nada más decía, ¡Revívenme, revívenme, revívenme! Y yo, ¿a quién es que van a revivir en mi casa? Y cuando me di cuenta, era el niño mío que estaba viciado con un type free fighter. Y la niña mía, usted la veía que es para acá y para allá, y yo, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y cuando me puse a observar, era el ticto que tienen los niños frustrados. Señores, yo espero que ustedes le den seguimiento a sus hijos, porque hoy en día, de 50 niños, 30 tienen tablas que las han adquirido por el gobierno y por las escuelas. Y he criticado eso. Esa tabla viene configurada, que usted puede ver YouTube, puede descargarle todas las aplicaciones y puede descargar lo que usted quiera. Entonces, como el gobierno le regaló esa tabla y no puso quizá unos cuantos protocolos de que no se puedan descargar esas cosas, los niños dejan de estudiar de la tabla para ver ticto. Pero, los niños dejan de ver quizá algo de las aplicaciones que trajo la tabla que dio el gobierno, instructiva para la sociedad, para su educación. Ellos dejan de ver eso para ver YouTube, Facebook y TikTok. Porque usted sabe que es así. Entonces, si nosotros no le damos seguimiento a nuestros hijos, van a continuar los atracos, van a continuar los hombres malos, haciéndole el daño como le hicieron a la niña esa, mire eso, vea. Los niños de hoy en día nada más tienen eso. Usted lo que tiene que ver de ahora es darle educación, enseñarle las cosas buenas. Porque hoy, el cerebro de nuestro niño, nada más da redes sociales, teteos, dinero fácil y así sucesivamente. Yo considero que si le damos una educación diferente a nuestros niños y le damos seguimiento con quien habla, con quien se junta, que ven, que hacen, nuestra República Dominicana tiene por lo menos que cambiar. Con esa imagen despido, este programa, y espero que sea de su agrado, será hasta el próximo sábado, si Dios lo permite. Recuerda seguirnos en nuestra plataforma, Morro TV Canal 34, a través de YouTube, a través de Facebook, Morro TV Canal 34. Síganos en las diferentes plataformas. Pueden seguirme a través de mi plataforma digital y también me pueden buscar en Facebook como Cristian Zapata, en Instagram, arroba DJ Cristian, al igual en Twitter. Y próximamente estaremos dando los números de contacto para su denuncia, su saludo, su cumpleaños. Este programa es Lo que pase en mi pueblo. Siéntanse bien y feliz resto del fin de semana.